la vez aquí saben que navegando aquí por marketplace miren bueno me encontré este no que vende una eje por partes solo que es de tijuana pero no sé si necesito algunas piezas de este eje primero que nada la 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 chapa de aquí de la de la cajuela de la de vidrio de acá de la de la tapa si la tengo sí 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 funciona bien la de la del vidrio y el y el y el wiper el cómo se llama el limpia para brisas y algunas piezas por ejemplo esta barra me gusta pero me gusta más la barra de tendedero la que va a corrida solamente y pues pero el problema es que esta persona nos me dice que tiene referencias que que ha publicado pero nomás me aparece nomás me aparece que ha publicado ese carro y me metí a su perfil y si tiene fotos de envíos y todo el rollo pero miren tienen fotos de envío ahí tiene fotos de envío hace tres días 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 y así te vas te vas y hace tres días subió todas estas fotos aquí desde hace tres días subió todas esas fotos que les enseñé y aquí el 29 de noviembre del 2023 hace otro envío según para león el chavo según es de tijuana y digo según no quiero decir cosas que no son verdad pero no sé no sé su perfil no me da tanta confianza si tiene muchos envíos en el lado abajo solamente que miren es de 22 de noviembre si tiene muchos envíos la mera verdad el 22 de noviembre pero no sé no sé siento que necesito le pregunté si tenía si tenía recomendaciones me dijo que sí pero dijo voy a pedir las que ya no me contestó bueno a lo que vamos a bueno les que yo les les digo de este chavo para que la persona que va a comprar porque he visto en grupos muchos grupos que por ejemplo compran sin pedir referencias hay que menos en este tiempo hay que confiarnos les digo no estoy hablando mal de esta persona porque nunca le he comprado no me ha estafado ni mucho menos verdad pero como recomendación a ustedes si andan buscando piezas o algo hagan hagan pidan referencias estén 100% seguros para que no depositen dinero y se los vayan a chingar bueno a lo que voy aquí me voy a marketplace me voy aquí mire que publicaron la visera esta fibra de carbono y es la que andaba buscando y 1300 pesos al final me la dejó 1200 pesos vamos a ver la conversación aquí le prestaba yo regateando preguntando y me la dejó 1200 pesos y aquí me mandó foto de cómo se ve y la verdad pues es que si me gustó ya tenía tiempo buscando no tiempo buscando sino siempre que desde que la compra quería meterle esa entonces 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 y ahí la conseguí vamos a verla pues esta es la el alerón que conseguí plebes lo que miré por facebook pues aquí está el alerón plebes bueno alerón le digo yo o cachucha no de cómo lo conozcan porque es como la de godina esa que se ponía que trae le hace falta aquí un poco de transparente porque este lado es el que está como hacia el sol pero no tiene detalles está está en buenas condiciones y aquí está el original también está suave el original fíjate pero se me presentó la oportunidad de comprar ese me lo dejaron barato y pues lo agarre ahora hay que con hay que quitar este para ver si podemos poner aquel porque que llevo unos tornillos 10 y no me los dieron aquí miren aquí va agarrado con los tornillos 10 y verificar que si sea nomás el red el alerón porque como veo el alerón el alerón porque como veo el vidrio yo nunca lo he desarmado yo nunca lo he desarmado que no vaya a ser la de malas bueno a ver plegada aquí nomás hay que desconectar estos cables miren que vamos a tratar de hacerla para allá y a ver a ver como es que desconectar estos cables A ver, a ver, vamos a hacer esto para acá Que no se vaya a caer Vamos a salir cajeados Ah, bueno, es del vidrio Es del vidrio Para que funcione con el Aquí está, mira Para que funcione el aparatoide este Yo creo, no sé la verdad Porque trae cables metidos aquí Pero Vamos a dejárselos ahí por sí Los vamos a ocupar más adelante Porque ya ando queriendo encargar la chapa Y Pues los voy a ocupar Bueno, aquí Supone que tienen que casar aquí El 10 con los tornillos Y es con la orejita de aquí de adentro Ahí está Y ocupo unos Voy a ocupar unas tuercas Para estos tornillos 10 Porque Te da cuenta que va a entrar por acá por atrás El alerón Te da cuenta que va a entrar así Así Y aquí va a salir por el orificio este Y acá pues le voy a tener que poner una tuerca Y este cable que lo voy a tener que meter por ahí Para que no esté estorbando Nada más que ocupo de checar Si tengo tuercas Déjame ir a checar Linda ¿Qué estás haciendo, linda? Voy a checar si tengo tuercas Y ahorita le sigo grabando Bueno Le puse nada más 2 Porque Me hace falta La La tuerca Pero le puse 1 y 1 de cada lado Lleva 2 2 y 2 de cada lado Como aquí Pero Bueno, este es el original Miren Elante está suave Ahí lo voy a guardar Para cuando se lo quiera Volver a cambiar La neta Se los iba a grabar de día Porque ahorita de noche Como que Como que anteriormente era amarillo Porque ahorita de De Noche casi no se ve Pero me ganó la Las ganas de ponérselo de una vez A ver como se veía Como ya había visto otras Anteriormente iba a comprar una Eje Que ya la traía Y Les digo Me Me ganó la Las ganas de ponérsela Ahorita que la Que la consigo Igual y mañana Se las voy a enseñar Bien A mi si me gusta Como se ve Habrá muchas Que no les guste Porque Porque pues parece El Noño El Chingado Godines Ahí luego le voy a dar Una pasada Con transparente Para que vuelva a brillar Bien parejita Porque se supone Que es Fira de carbono ¿No? Entonces Pues ahí quedó Plebes Ahí quedó Ahorita que la